Curiosidades que me chupa un huevo si ya las sabías, te las cuento igual, parte mientras más me la mamas más me crece. En la era de la NES varias compañías solían utilizar un patrón predeterminado en el diseño de sus portadas, por lo general esto se hacía para crear una identidad con los compradores y que estos reconozcan más rápido sus juegos. El ejemplo más claro de todo esto es el de Nintendo con sus portadas utilizando sprites en 8 bits. Este estilo fue tan icónico que han hecho varias reproducciones de otros juegos con este estilo. También tenemos a Konami que solía utilizar un fondo gris con el título arriba y una imagen abajo, pero la que más utilizó portadas con un estilo propio fue Capcom, las cuales estas tenían un marco azul rodeando la imagen y el título de Capcom arriba del todo. Irónicamente el Mega Man 6 no tenía este estilo de portada, ya que si bien fue Capcom quien desarrolló el juego, fue Nintendo quien lo distribuyó en América, por esta razón se resaltó más el uso del color rojo. Suscríbete a mi canal para más shorts con curiosidades así, o si te interesa también tengo videos más extensos y desarrollados.